Todas las almas piensan que van a caer Sofren las tinieblas que nos vieron nacer Los que no piensan todo el tiempo van a estar Muy aburridos de estar siempre en el mismo lugar Si estás un poco lejos y no puedes preocupar Yo también estuve lejos pero ahora estoy acá ¡Gracias! 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 Pachi León